Detrás de ese gran e imponente luchador, se esconde un hombre frágil que se enfrentó las peores adversidades en su infancia y adolescencia, con tal de perseguir su más grande sueño, el de ser campeón de la lucha libre. Aunque lo consiguió, hoy le ha dicho adiós a los cuadriláteros de manera definitiva. David Michael Bautista Jr. nació el 18 de enero de 1969 en Washington. Su padre, a pesar de haber formado una bonita familia, decidió abandonarla cuando David era solo un niño. Su humilde hogar estaba ubicado en uno de los barrios más peligrosos de la capital norteamericana, lo que significó días y noches llenas de incontables escenas que asustaban al pequeño Dave y a sus hermanos. La infancia de este chico quedaría marcada luego de que una mañana al salir de su hogar, se encontraran en su jardín los cuerpos de algunas personas a las que les arrebataron la vida. Entre crímenes, patrullas y miedo estaba creciendo Dave. Por esto, su madre Donna decidió hacer un gran esfuerzo para que pudiera huir de ahí lo más pronto posible. Aunque se mudaron a un lugar mejor, Bautista traía consigo las malas conductas que aprendió de los vándalos de su antiguo hogar, lo cual generaron en él muy malos comportamientos, desde hurtar objetos de las casas de sus amigos hasta automóviles. Sin embargo, recobró el camino apenas entró en el grupo de lucha en su escuela, en donde aprendió a canalizar su rebeldía y frustraciones. Pero la vida pronto le enseñaría que ni siquiera un oponente arriba del ring hace que caigas tan fuerte como las críticas. Y es que el abandono de su padre, el que su madre comenzara a salir con mujeres y su vida llena de pobreza, pareciera ser motivos suficientes para que la gente hablara a sus espaldas. Sin embargo, también lo hizo madurar. Aún sin cumplir los 21 años y ya se había ido de su hogar, se comprometió con Glenda y se convirtió en padre por primera vez. Por esto, tuvo que buscar un trabajo que lo ayudara a mantener a su familia. Así fue que empezó a ser cadenero en algunas discotecas, empleo que no le dejó tanto como él necesitaba y por el que tuvo que vivir episodios muy extremos, como una demanda que le hicieron clientes a raíz de un inconveniente por la que estuvo a punto de ir tras las rejas. Afortunadamente, el juez le dictó libertad condicional, aunque pasar por esto le hizo entender que no estaba haciendo nada productivo con su vida. Sin embargo, jamás se derrumbó. Al contrario, decidido a mejorar su vida, comenzó a entrenar día y noche distintas disciplinas como Muay Thai, Jiu Jitsu y Kid Boxing, con la única intención de entrar al mundo de la lucha libre. Bautista estaba enfocado en cumplir su sueño de ser luchador, pero cuando fue a pedir una oportunidad a la WCW, menospreciaron todos sus esfuerzos y su gran físico, ya que le dijeron que nunca lograría ser un luchador profesional. Esas palabras convirtieron a Dave en un tipo más fuerte, puesto que sin importar nada, siguió intentando ganar un lugar dentro de esta disciplina y en la WWF. Hoy la WWE lo iba a tener. Mientras poco a poco iba escalando en este mundo, pudo conocer a otros hombres que en el futuro iban a ser grandes luchadores. En el año 2002 debutó en SmackDown, bajo el nombre de Deacon Bautista, y en noviembre de ese mismo año se cambió a Raw, presentándose no como Deacon, ni mucho menos como Dave, sino como Batista, el animal. Con el paso de los años, sus títulos como campeón empezaron a llegar y su popularidad aumentó de manera importante, todo por ser muy bueno en lo que hacía. En el 2009, Batista tenía en fila propuestas para ser protagonista de algunas películas en Hollywood, pero los dueños de la empresa para la que trabajaba le impidieron cualquier tipo de convenio que no fuera con la misma casa productora WWE Studios, que le ofrecía a los luchadores la oportunidad de salir en la pantalla grande y desestresarse un poco de su pesada labor sobre el ring. Pero en el momento en que Dave vio que John Cena estaba brillando fuera de la WWE, tomó la decisión de abandonar eso que tanto amaba, para perseguir su sueño de ser actor aunque nadie lo apoyara. Sin temor a fracasar, Dave conoció el mundo de las cámaras y los guiones, en donde afortunadamente debutó en su primer papel protagónico en House of the Rising Sun, la película que sería solo el inicio de una buena trayectoria actoral. A sus participaciones se añadieron los nombres de El Rey Escorpión 3 y Riddick, pero la cinta que de verdad marcaría un antes y un después en su vida sería Los Guardianes de la Galaxia. La fama que le dio su papel de Drax y sus pequeñas apariciones en otras producciones como James Bond Spectre, lo han mantenido en la cima de los últimos años, pues se ha enfocado en dar lo mejor de sí frente a la cámara, tanto que empezó a olvidar de esa adrenalina que surgía cada que subía a los cuadriláteros. Y aunque tuvo un breve regreso a la WWE, él sabía que todo lo que había forjado como luchador había quedado atrás. Hoy en día, Batista fue descartado para el salón de la fama de la empresa para la que trabajó muchos años, por asuntos más allá de lo personal. Pero esto parece importarle poco al gran Dave, ya que está enfocado en seguir trabajando muy duro para ser el protagonista de nuevas producciones como la película El Ejército de los Muertos, estrenada en este año a través de la plataforma Netflix. La vida de Batista se vio marcada por el abandono de su papá, los señalamientos de la sociedad y el rechazo de la gente a la cual él admiraba. Sin embargo, fue el ejercicio lo que lo motivó y ayudó a sacar todo el sufrimiento de su mente y corazón, para así sobresalir en la vida. Hoy es uno de los hombres más famosos tanto en el mundo de las luchas como en el del cine, y todo gracias al coraje que tuvo para creer en él, justo cuando nadie más lo hizo. ¿Y a ti te gustaría que Batista regresara a las luchas? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.